Suena, suena, suena Suena el mito de miles de personas Pero nada los asombra Ocultados en las sombras Esperando el momento de que todo se corrompa El llegado es el momento de que brote la bomba Para no tener que pagarme más Siendo de mi puta ciudad Caminando por donde antes había más No tengo parte pero puedo navegar Como un pirata buscando el tesoro real Sé que en el intento puedo fallar y náufragar Pero espero desembarcar Viendo como cambia poco a poco mi diuda Con tantos cambios que no saben desechar De menos lo normal A que rarte y diera con sentimientos de verdad No que la poesía fuese popular La vida no camina sobre mí Yo camino sobre la vida Estoy caminando bajo la lluvia más fría Levantándome cada día Criendo en mis ruinas A mí los borros me dan energía No puedo usar sin fumar ni siquiera un día Y que no me falte mis buenos días Y a mí los días de lluvia me da melancolía Porque me da por recordar Esas entradas que íbamos a comprar Y que a mí te ibas a agarrar Y no me ibas a soltar Pero sabía que había que despertar No voy a ser la paloma que vaya detrás Comiéndome las putas migas de pan Pero me jode más Que te mande un mensaje Y en visto me vayas a dejar Y encima ni siquiera me vayas a contestar Las básicas, caballeros Bienvenidos al juego del dinero En el que solo una cosa es lo primero Unos ganan más y otros ganan menos Pero yo prefiero estar trucando los mares en mi velero Fumando uno verde de los buenos Y es más feliz el que tiene menos Ha llegado el momento de dejarlo claro De que la gente ha cambiado De que hemos evolucionado Un Pokémon por todos lados Y antes me miraban raro Pero ahora son ellos los viciados Y yo soy el fumado Pero ellos solo juegan por moda Igual que el piñaco del Mercadona Pero es que es mi droga Las modas vienen y van Pero nunca te van a devolver tu dignidad Porque se la vendes a la sociedad Y al prototipo de Barbie que quieres comprar Pero bueno tal para cual Nunca pienses que el mundo lo vas a cambiar Sino que el mundo a ti te va a cambiar Las mismas palabras de FEDK Esturas clavadas en la sinceridad El auténtico y el original El que te veo flipar Ni siquiera la vas a recordar Na 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 No la vas a recordar Choraさ Chora 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 Gracias por ver el video.